Newt iba a ser una película de Pixar Animation Studios. Hubiera sido el decimocuarto largometraje de este estudio, lugar que fue tomado en última instancia por la película Valiente. La película fue originalmente programada para ser lanzada en el verano del 2011, pero fue reprogramada para el año del 2012 y desde ahí fue sustituido por Valiente en el horario de estrenos de películas de Pixar. Sin nueva fecha de lanzamiento, el proyecto fue cancelado. La trama se desarrollaba cuando los últimos tritones patiazules, masculino y femenino en el planeta, se ven obligados a estar juntos por la ciencia para salvar la especie. Sin embargo, estos no pueden soportarse el uno al otro. Ese es el problema que enfrentan Newt y Brock, protagonistas de la película, que deben permanecer juntos ante la adversidad En los anuncios oficiales de abril del 2010, Disney y Pixar no proporcionaron ninguna fecha de lanzamiento actualizado para la película Newt. Además, la película fue retirada de la enciclopedia oficial de Disney. Un mensaje sin firma, recibido de dirección de correo electrónico como Smith, declaró que la película fue totalmente cancelada. Este mensaje, junto con los comentarios de otros expertos en la industria, dieron lugar a la especulación de que la película en efecto había sido cancelada. El líder en animación de Disney y Pixar, John Leicester, no quiso hacer comentarios, pero una fuente separada desde dentro del estudio señaló que Newt fue cancelado para permitir a equipos creativos centrarse en otros próximos proyectos. Algunos rumores especulan que la verdadera razón para la cancelación de esta película es el enorme parecido de la historia con la película Río del 2011, producida por Fox, ya que muchos tomarían la trama de Newt como un plagio. Sin embargo, nada de esto ha sido aclarado hasta ahora. King of the Elps era una película animada por computadora que se convertiría en el clásico de Disney número 59. Esta película estaba basada en el libro de 1953, escrito por Philip Dick, llamado de igual forma King of the Elps. Si Disney fuera fiel al libro, el argumento de la película se trataría acerca de una banda de elfos y un enando que viven en Mississippi. Un humano llamado Calder se convierte en su rey tras salvar a los elfos de un fiero troll. Originalmente iba a ser estrenada en el año del 2012, pues el film fue anunciado en el año de 2009. En julio de 2010, se dijo que la película sería dirigida por Chris Williams, el co-director de Bolt. Luego, se anunció que la producción empezaría hasta el año 2013 junto a la película La Reina de las Nieves, que después fue nombrada como Frozen. La producción de la película tuvo varios problemas internos y Chris Williams siguió con otros proyectos alternos. Mientras King of the Elps no sea del todo cancelada, se seguirá viendo como un proyecto en pie. Sin embargo, es más que obvio la falta de interés en este proyecto, por lo que quedó completamente abandonado. Wildlife es una película animada CGI cancelada de finales de 1999 y el año 2000. Dirigida por Howard Baker y Roger Gold, la película habría sido una reminiscencia de la cultura pop estadounidense de la década de 1970 y habría rendido homenaje a figuras populares de la época. La trama de la película consistía en Red y Kitty tratando de encontrar a una nueva estrella para su club Wild Life, un elefante parlante que encontraron en un zoológico. Después de un accidente en el escenario donde es electrocutada por cables, instantáneamente se transforma en una diva cantante y se vuelve rica y famosa para el deleite de Red y Kitty. Sin embargo, ella pronto se cansa de su nuevo estilo de vida y desea regresar al zoológico, lo que eventualmente causa complicaciones para Red, Kitty y ella. Wild Life comenzó la producción en el año 1999. En palabras de Jim Hill, los directores esperaban crear algo que realmente derribara la competencia. Querían que Wild Life tuviera un toque maduro y escribieron algunos chistes orientados simplemente para adultos. Sin embargo, las personas que trabajaban en la película, especialmente los animadores, a menudo se preocupaban de que Disney no quisiera estrenar la película. Este miedo constante se hizo realidad cuando Roy Disney, entonces vicepresidente de la junta, vio el carrete de presentación en otoño de 1999 y declaró que estaba consternado por el humor maduro, en particular por una broma en la que se involucraban dos personajes que eran abiertamente homosexuales. El estudio encargado, llamado The Secret Lab, había producido previamente la película CGI del año 2000 Dinosaurio junto a Disney, pero después de que Wild Life fuera cancelada, esta compañía cerró para siempre. Aunque el arte conceptual de la película sea puesta a disposición a través del libro del 2008 sobre películas animadas de Disney canceladas, nunca se ha lanzado al público ninguna grabación de la película y nunca se han filtrado imágenes o videos del carrete de presentación. Se les conoce también que tan avanzada estaba la película al momento de ser cancelada. Morgan Gust es una película de dibujos animados inédita de Disney, fechada alrededor del año 1939. Debía ser la primera película en presentar el rediseño de Mickey Mouse, que eventualmente debutaría en la película de Pointer, un corto publicado más tarde en ese mismo año. En algún momento se suponía que iba a ser un largometraje, que habría sido el primero en presentar juntos a Donald, Mickey y Goofy, algo que pasó después con el largometraje fun y fancy free. Mickey, Donald y Goofy son los dueños de una pequeña taberna en un pueblo de Nueva Inglaterra, llamado Fish Heaven. Un loro los busca huyendo de un pirata llamado Black Pete, ya que este sabe donde se encuentra el tesoro del pirata Henry Morgan. De ahí se desenvuelve una aventura en el mar, en busca de la isla del tesoro. Aunque nunca se convirtió en película, la historia fue retocada y los storyboards fueron transformados en un cómic de 1942, llamado El pato Donald encuentra el tesoro del pirata. En la película Piratas del Caribe se presentan varias referencias como homenaje a esta historia. Aún al día de hoy se desconoce la razón por la que este largometraje fue cancelado. Shadow King iba a ser una película escrita y dirigida por Henry Selig, el gran director de películas de animación Stock Motion, que cayó en el olvido tras estrenar su más popular cinta, Coraline, del año 2009. Selig enseñó el guion de The Shadow King a The Walt Disney Company en el año 2010, exigiendo ser el director de la película y que ésta fuera realizada también en Stock Motion. Disney no solo aceptó, sino que le hizo un contrato por un total de cuatro largometrajes. Un año después, Selig se pondría manos a la obra con el diseño de los personajes y con las labores de casting para los roles principales. Las expectativas estaban por las nubes y todo respetable fan de la animación esperaba la vuelta a la pantalla grande del director que había creado James y el melocotón gigante en el año 1996. Así, prevista para octubre del 2013, en agosto del 2012 la compañía Walt Disney decidió cancelar el proyecto debido a los sobrecostes de la producción, dejando colgado un proyecto en el que se habían invertido más de 50 millones de dólares. Sin embargo, dejaron que Selig buscase otras productoras con las que pudiera finalizar este largometraje. En febrero del 2013 se anunció que The Shadow King había pasado a la productora alemana K5 International con Henry todavía a bordo del proyecto. Sin embargo, el tiempo pasó y lo último que se sabe es que Henry sigue buscando financiación para poder terminar este proyecto. 5 meses después de terminar su trabajo en Mulan, Barry Cook comenzó a desarrollar una propuesta para una película animada basada en un cuento que había escrito anteriormente llamado El fantasma y el regalo, que involucraba a tres niños y un fantasma que ayudaban a una pareja de apalaches a reunirse. Sin embargo, la idea fue rechazada tanto por Michael Eisner, el director ejecutivo de Disney, como por Thomas Schumacher, el entonces director de Walt Disney Feature Animation. Esto se debió a que Eisner pensó que la historia necesitaba más conflicto, mientras que Schumacher pensó que el elenco era demasiado humano y que la película sería mejor en live action. Debido a eso, reestructuró la historia a lo que se conocería como My Peoples. La animación de My Peoples debía ser una mezcla de CGI y animación tradicional con las muñecas generadas por computadora, mientras que los fondos y los personajes humanos serían dibujados a mano con animación tradicional. La razón por la que Cook quería que la película estuviera animada de esta manera era porque no le gustaba el aspecto de las películas actuales que estaban completamente generadas por computadora, ya que parecían demasiado simples en las palabras del creativo. Ambientada en Appalachia, Texas, en la década de 1940, My Peoples iba a contar la historia de dos familias enfrentadas, los Harper y los McGeeves, cuyos dos hijos, Elgin y Rose, se enamoran. A pesar de que incluso llegó a contratar actores de doblaje así como músicos para esta película, fue descartada a favor de Chicken Little en el año 2005. El estudio cerró un año después imposibilitando para siempre la continuación de este proyecto. Morth fue una película animada propuesta que se habría basado en la novela de Terry Pratchett del mismo nombre, habría sido dirigida por John Musker y Ron Clements, los directores de la película del año 2009, La princesa y el sapo. La historia sigue a la muerte, quien saca a un niño llamado Morth de su vida en la granja y le enseña a recolectar almas. Había rumores de que Disney estaba desarrollando el proyecto en el año 2010 y en el año 2016 se divulgaron piezas de arte conceptual de la ex animadora de Disney, Claire Kane. Sin embargo, los derechos de las novelas de This World se vendían como un paquete y Disney no estaba dispuesto a optar por la franquicia completa, por lo que esta se tuvo que cancelar. Como resultado, Musker y Clements terminaron produciendo otra película animada titulada Moana, estrenada en el año 2016. La historia sigue a laخرía de Disney La historia・Clairage La historia sigue a la mayoría de sushechos